El futbolista Luis Muriel dejó demostrado por medio de sus redes sociales que no solo tiene talento para hacer buenos pases con el balón, sino también ejecutando el acordeón. El cantante Silvestre Dangón no se quedó atrás y dio su opinión en exclusiva con el ámbito.com sobre el video publicado por El Jugador. Muriel, el día de esto me tienes que hacer un reemplazo con Lucas, para que triquemos ahí unas cancioncitas y nos emparrandemos. Familia especial del ámbito.com de todo corazón, Silvestre Dangón. El ámbito.com